En rápido contraataque de la Católica, Renata Ramírez y Astorga vuela para tapar el ánimo. Por supuesto que, ya le digo, que las emociones fueron muchas. Fueron muchos los campeonatos que ganamos, las giras que hicimos, la formación del equipo, que fue todo un proceso. Creo que ha sido único en Chile. Hasta el día de hoy no creo que algún equipo haya trabajado casi por, no sé, 7, 8, 9 años, no sé cuánto. Porque yo cuando llegué, sí, ya el equipo estaba en formación. Aunque llegué de 15 años, ya estaba en formación. Ya llevaba en algunos años trabajando desde las ediciones inferiores, con el equipo que al final llegó a ser el llamado Valle Azul. Todo un acontecimiento. Y bueno, y así ha sido reconocido ese equipo como el mejor de todos los tiempos, dicen, ¿no? Aunque no les guste a los colocolinos. Bueno, la gusta siempre en mi corazón, en mis pensamientos y a la distancia ahora la sigo, ¿no? Entonces, voy pocas veces a ver a la U, ¿ya? A pesar de que la sigo amando como entonces. Fue una época muy linda. Inolvidable. Sí, seguro que sí. A quien le pregunte, va a sentir lo mismo. Alegra, alegras de que exista ese reconocimiento y que nos quieran. Porque así nosotros también, a pesar de todo, nos hemos dejado de tener a la U. a la U. Gracias.